En Confortoldo, 33 años de experiencia, nos avalan en la especialización de toldos tipo pérgola y trabajos especiales, adaptándonos siempre a las necesidades de nuestros clientes. Realizamos todo tipo de estructuras metálicas con una amplia gama de colores. También fabricamos pérgolas con techos de cristal, policarbonato celular, panel sandwich o lonas de PVC tensadas. No nos olvidamos de las gamas más clásicas, como los toldos de portada, cortavientos, store, capotas y extensibles y sus automatizaciones, motores ONFI vía radio, por interruptor o autónomos mediante sistemas de viento o sol-viento. Si lo prefiere, tenemos toldos tipo cofre, que al recogerse quedan ocultos mediante un perfil tipo caracola, para evitar inclemencias del tiempo en temporada de poco uso. Disponemos de una amplia gama de tejidos, que van desde el acrílico, pasando por tonos clásicos, lisos y estampados, hasta los últimos tejidos técnicos, caso de lonas de poliéster de alta tenacidad, recubiertas de PVC microperforado, que permite el paso del aire por ellas. Confortoldo, disfruta plenamente del sol en el exterior, protegido del calor y la radiación solar.